¿Interesado en producir cacao? La FIE impartirá el curso Producción de Cacao en Sistemas Agroforestales durante los días 23 al 27 de octubre de 2017 en el Hotel La Quinta frente al Club de Golf de Antoni La Ceiba y las prácticas de campo se realizarán en el CEDEC-HAS, CADET y en fincas de productores en el sector de la Masica Atlántida, Honduras. Esta capacitación es una valiosa oportunidad para conocer más sobre el cultivo del cacao en sistemas agroforestales. La inversión por participante hondureño es de 7 mil impidas y 350 dólares por participante extranjero. Este valor incluye instructores, enseñanza, almuerzos, refrigerios, documentos técnicos como la segunda edición del Manual de Producción de Cacao, Transporte para visitas de campo y diploma Si desea reservar su cupo, por favor contacte a Rosa María López en la FIA La Lima Cortés Será un placer compartir con usted sobre el fascinante cultivo del cacao.